cordiales saludos estimados estudiantes ya nosotros hemos analizado tres métodos de valoración de mercaderías como son el método fifo first in first out primeros en entrar primeros en salir lifo o webs que son los últimos en entrar primeros en salir y también pues el método promedio ponderado en esta clase nosotros vamos a analizar el método al precio del mercado denominado también al último precio de mercado o el último precio de compra se dice que este método es el más recomendado claro está que queda a criterio de las empresas utilizar el que mejor convenga de acuerdo a su situación y de acuerdo a sus necesidades en este momento les voy a compartir pantalla para analizar un poco de las características del método que nosotros estamos o vamos a analizar en la que vamos a aprender también a elaborar la tarjeta cardex mediante este método se conservan las existencias alimentarios el precio de la última compra el método último precio de compra o el precio de mercado es muy parecido al método promedio ponderado porque el método ocupa una sola línea para cada movimiento ya sea para compra para venta devolución en ventas o devolución en compras a diferencia de los otros métodos este conserva el precio de la última compra por lo tanto como les manifesté hace un momento es el más recomendado en el método de valoración de mercaderías nosotros vamos a trabajar también en esta oportunidad con el ejercicio que hemos venido trabajando que es el de la empresa rsr en donde participan dos artículos el artículo a y el artículo b vamos a hacer la parte práctica de la elaboración de la tarjeta de cardex para que ustedes vean cuál es la diferencia o qué caracteriza mejor dicho a este método ya nosotros sabemos qué es lo que lleva la tarjeta cardex en su encabezamiento el nombre del método el nombre de la empresa el nombre del libro que en este caso tarjeta cardex es el artículo nosotros vamos a trabajar el artículo a si ya ustedes tienen inclusive todos estos datos si la fecha de las transacciones si se compró si se vendió si se hizo una devolución en compras o se hizo una devolución en ventas empezamos entonces con diciembre 15 en donde se debe registrar el saldo según el balance que bien sabemos en nuestro ejercicio es cero se inició pues con cero cantidad de mercaderías mientras que en diciembre 18 hubo una compra según factura 0.78 esta compra la registramos como bien sabemos en entradas 100 a 60 se multiplica la cantidad por el precio unitario y nos da un valor total de 6.000 como no tenemos ninguna ningún saldo inicial ustedes ven que cero no hay problema simplemente pasamos esta compra directamente a la parte de existencias 100 a 60 6.000 pero si hubiese habido algún saldo inicial nosotros hubiéramos tenido que sumar la cantidad de la existencia anterior con la cantidad de la compra que hemos realizado asimismo en este caso el valor pues va quedando al último precio de compra si a cambio se ha habido otro precio toda la mercadería hubiera quedado con el precio de la compra de este momento si por eso se caracteriza el método al precio del mercado luego tenemos en diciembre 19 que hubo una venta según factura 315 de 40 unidades estas 40 unidades salen con el costo unitario siempre les hago hincapié en esta parte que en tarjeta cardex se trabaja con el precio unitario que prevalece en la parte de las existencias en este caso nosotros tenemos el precio unitario de 60 por eso se registra en la venta ese mismo costo unitario de 60 40 por 60 2.400 como hemos vendido lógicamente nos va a disminuir la cantidad de existencias teníamos 100 unidades menos 40 que vendimos nos quedan 60 lógicamente al costo unitario de 60 60 por 60 3.600 luego de eso nosotros tenemos en diciembre 20 una devolución en compras de la factura 078 por lo tanto también les hago hincapié que en el momento de la devolución de estas 20 unidades el costo unitario va a ser el valor de la compra si este de esta compra fue a 60 por lo tanto se registra este mismo precio unitario en la devolución 20 por 60 1.200 recordándoles también que la cantidad y el valor total deben ser registrados con paréntesis como bien sabemos aquí en Excel pues me sale con el signo menos así yo le dijiste el paréntesis pero eso me indica disminución ¿sí? a nivel vertical cuando yo voy a hacer la sumatoria por lo tanto como es una devolución en compras se registra en compras pero con signo negativo ahora esta devolución en compras significa que de lo que teníamos en bodega estamos devolviendo a nuestros proveedores por lo tanto vamos a restar teníamos 60 unidades menos 20 que estamos devolviendo nos quedan 40 lógicamente a 60 40 por 60 2.400 luego en diciembre 21 tenemos la devolución en ventas según factura 0.315 por lo tanto esta devolución en ventas la registramos pero con signo negativo en la parte de salidas se han devuelto 4 unidades sale con el costo de la venta que es el precio de 60 4 por 60 240 ¿cómo? es una devolución en ventas significa que de lo que nosotros vendimos a nuestros clientes este uno de esos clientes vino a devolvernos nos regresó esta mercadería entonces lógicamente tenemos que sumar teníamos 40 más 4 que nos están regresando se nos hacen 44 a 60 44 por 60 me da 2.640 después de esto en diciembre 27 tenemos una compra según factura 174 de 80 unidades estas compras se realizaron con un costo unitario de 57 como ustedes pueden observar 80 por 57 me ha dado 4.560 como es una compra yo voy a sumar mi existencia anterior con lo que he comprado en cantidad tenía 44 más 80 se hacen 124 124 toda esta cantidad va a quedar con el último precio de esta compra cuál es el último precio de la compra si nosotros nos damos cuenta acá es de 57 entonces ya no vamos a registrar 60 ni vamos a promediar con el promedio ponderado sino que directamente a todo el total de esa cantidad le vamos a trabajar le vamos a registrar como precio unitario 57 multiplicamos 124 por 57 y me da 7.068 por eso se caracteriza este método el precio del mercado que las existencias van quedando con el precio de la compra última que nosotros hemos realizado en este caso el precio unitario de esta última compra es de 57 y todas me van a quedar a ese mismo costo luego de eso tenemos en diciembre 31 una venta según factura 329 de 89 unidades en este método al igual que en el promedio no tenemos problema sacamos toda la cantidad de lo que hemos vendido que en este caso es 89 lo registramos en salidas y lógicamente el costo unitario va a ser el último que tenemos registrado en existencias que es de 57 89 por 57 me ha dado 5073 nosotros ahí hemos finalizado con el ejercicio si ustedes observan si ustedes observan estas 44 estaban a 60 pero al sumar todo con lo que ingresó en la última compra todos nos quedaron a 57 es decir que a 44 tienen una diferencia de 3 dólares porque 60 menos 57 es 3 hay una diferencia de 3 dólares nos disminuye ese costo si pero por eso se caracteriza este método al precio del mercado o el último precio de compra porque siempre va a estar vigente el precio actual lo que prevalece realmente en el mercado a lo que está costando realmente el producto en ese momento nosotros procedemos a sumar como ya sabemos la columna de cantidad y valor total tanto de la parte de entradas como de salidas aquí nosotros tenemos la parte de la cantidad de entradas sumamos son 160 luego tenemos en valor total de entradas sumamos y nos danos de 1.360 el mismo tratamiento aplicamos en la parte de salidas sumamos las cantidades y me da 125 sumamos el valor total y me da 7.233 realizamos la respectiva comprobación grábese esto que la comprobación se hace sumando el saldo inicial con compras y restando las ventas por lo tanto nosotros sabemos que en este ejercicio que no es el caso de todos los ejercicios porque generalmente siempre van a tener un saldo inicial nuestro saldo inicial es 0 en cantidad y 0 en valor total luego el de las compras en cantidad como ustedes pueden observar en la parte de arriba es 160 y en valor total es 9.360 así también tenemos la cantidad de las ventas que es 125 y el valor total 7.233 nosotros sumamos 0 más 160 160 menos 125 me quedan 35 que va a ser mi saldo actual en cantidad lo mismo hacemos con la parte de valores totales 0 más 9.360 menos 7.233 me da 2.127 si ustedes pueden observar este 2.100 la cantidad de 35 si me cuadra con lo que me quedo acá si 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 aquí en este momento se me estaba escapando sacar perdón me cambio otra vez a la parte de arriba en donde nosotros hicimos la venta 89 a 57 me dio 5.073 como fue una venta de los 124 que teníamos le vamos a restar lo que vendimos que fueron 89 y me quedan 35 a 57 multiplicamos 35 por 57 y me ha dado 1.995 si ustedes observan nosotros aquí tenemos la cantidad que me da 35 pero el valor total no me da 2.127 me da 1.995 no es porque el ejercicio está incorrecto solamente que hay una diferencia de costo en el momento que nosotros actualizamos el precio unitario de acuerdo a la última compra que tuvimos si ustedes observan el valor que estábamos manejando en existencias el precio unitario era de 60 pero en el momento que se hizo la compra hubo una diferencia de 3 dólares ya que el último precio unitario fue de 57 por lo tanto como ha disminuido el costo referente al que teníamos entonces nosotros vamos a restar por eso yo aquí le estoy anotando menos 44 por 3 ¿por qué 44 por 3? yo tenía un saldo de 44 y esos estaban a 60 pero en el momento que promedí 44 más 100 124 ya todas me quedaron a 57 ya todas me quedaron a 57 pero tengo que sacar esa diferencia entonces yo como veo que es 60 menos 57 hay 3 dólares de diferencia multiplico 44 por 3 ¿sí? multiplicamos 44 por 3 y eso me da 132 estos 132 los voy a restar con el valor total que yo obtuve de mi comprobación que es 2.127 lo resto con 132 y he obtenido 1995 de esa manera yo cuadro el ejercicio y veo que mi cardex está correctamente elaborado ahora en caso de que cuando nosotros compramos por ejemplo aquí si nuestra compra de las 80 unidades hubiera sido a 62 dólares toda la mercadería me quedaba como el precio unitario de 62 dólares y ya ahí no iba a restar así el mismo cálculo de la diferencia 60 menos 62 hubieran sido 2 dólares yo multiplicaba 44 por 2 y me van a dar 88 suponiendo aquí estos 88 no los iba a restar los iba a sumar porque acá me está aumentando el costo hago esta explicación para que usted me entienda de qué manera yo puedo cuadrar un ejercicio cuando estoy hablando del último precio del mercado ahora estas diferencias en contabilidad se hacen asientos de ajustes pero en este momento nosotros no lo vamos a tocar porque simplemente estamos elaborando el ejercicio de la tarjeta cardex este es el procedimiento a seguir en este ejercicio queridos estudiantes por lo tanto yo pues he elaborado aquí les pongo la flecha que le coincide 35 cantidad con cantidad 1995 con 1995 está debidamente cuadrado el ejercicio eso es todo lo que les puedo explicar en esta clase ustedes van a encontrar en las diapositivas que yo voy a compartir con ustedes van a encontrar la actividad de aprendizaje que es elaborar la tarjeta cardex del artículo B siguiendo el mismo proceso no es tanta la tarea que tienen que realizar para esta semana por lo tanto sugiero que usted se ponga al día en sus actividades porque próximamente estaré revisando el portafolio de la materia de contabilidad general para la próxima semana pues ya veremos un nuevo tema espero que estén trabajando con mucha responsabilidad y eso es todo por esta semana bendiciones queridos estudiantes gracias 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 gracias